Daba el reloj a las doce Y eran doce golpes de azada en tierra Mi hora, grité El silencio me respondió No temas, tú no verás caer la última boca Que en la clepsis de la tiembla Dormirás muchas horas todavía Sobre la orilla vieja Y encontrarás una mañana pura Amarrada tu barca, otra ribera Amarrada tu barca, otra ribera Sobre la tierra amarga Caminos tiene el sueño Laberínticos Sentas tortuosas Parques en flor y en sombra Y en silencio Criptas ondas Escalas sobre estrellas Retablos de esperanzas Y recuerdos Figurillas que pasan y sonríen Juguetes melancólicos de viejo Imágenes amigas A la vuelta florida del sendero Y quimeras rosadas Que hacen camino Lejos Sobre la tierra amarga Caminos tiene el sueño Laberínticos Sendas tortuosas Parques en flor Y en sombra De la tierra Y en sombra En cuatro Y en sombra Nota Dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Amarrada tu barca otra ribera y encontrarás una mañana pura. Amarrada tu barca otra ribera y encontrarás... 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 Y... Y... Y...